Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Paro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacho limpiará Donde el río se caerá para callar Ya me apuran los momentos Ya mi siempre es un lamento Mi cerebro escupe ya el final del historial Del comienzo que tal vez reemprendrá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Paro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacho limpiará Donde el río se caerá para callar Y es que esta es mi corteza Del río se caerá Aquí está daver una mucha